¡Hola! que fue casi, casi con la canción fillet o a todo volumen en el coche y vi varias que voltearon y así. Nada más nos quedaron viendo como ¿qué onda? Ajá y vamos a volver a pasar y pues ahí les va Ya llegamos, no traigo lentes de contacto y estoy muy ciega pero se ve una mancha de mucha gente ¿Desde qué están formados aquí? ¿Desde las 12? De la noche yo a las 12 y media llegué ¿Y no nos corrieron? No, bueno preguntándonos que sí me esperé de ningún problema a las 6 de la mañana a las 7 de la mañana a las 8 de la mañana a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana yo hasta las 8 y media Y yo también. Sí, todos. ¿Cuántos boletos van a comprar? Quiero que compras 6. ¿7? 5. Ella va a comprar el chido. ¿6? ¿6? ¿6? ¿8? ¿8? ¿3? ¿6? ¿5? ¿5? ¿4? ¿2? ¿2? ¿1? ¿5? ¿3? ¿5? ¿9? ¿Quién es con ella? ¿2? ¿6? ¿2? ¿2? ¿6? ¿2? ¿2? ¿1 para mí y para mi mamá? ¿2? ¿2? ¿2? ¿2? ¿2? ¿2? ¿1 ¿2? ¿2? ¿2? ¿3? ¿1 ¿2? ¿2? ¿2? ¿1? ¿2? ¿2? ¿2? ¿4? Yo estoy todavía muy atresista acá, pero no sé si el gas o el general ask. Yo también estoy entrenando en general app, pero yo sí me voy a general app. Sí, yo estoy diciendo más de poco. ¿Alguien tiene boleto VIP? No. ¿Cuál tienes? No, yo tengo boleto. ¿Cuál tienes? Uy, suertuda. ¿Cuál tienes? Uy, suertuda. Yo lo tengo. Te excluyeron. ¿Cuál tienes? Uy, suertuda. Uy, suertuda. Uy, suertuda. ¿Sí? Bueno, salí todo. No, no. ¿Cuál tienes? Uy, suertuda. Uy, suertuda. Uy, suertuda. ¿Están listos para el concierto? No. Esa es la chica, me encanta. Un gritito de emoción. ¿Están emocionados? Sí. Que se muestren la emoción. ¿Están listos para el concierto? Sí. Pero con más emoción. Que se note. Quiero que sepan que en una ocasión él le dijo que había su video, entonces algo que quieran decir. Oye, la has bonito. Sí, la has bonito. Sí, la voy a poner más triste. Y si Tokio a ustedes vieran este video, ¿qué les dirían? Que los de Guadalajara también. Eso es todo, esa es la actitud. Me encantan. Sí. Sí, de nuevo. Sin comentarios. A ver, 3. Que traigan una fuma, me parece muy bien. Bienvenido a México. Los amamos. 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 Que vean en Instagram el video que están haciendo. ¿Alguna tenía escuela o algo así? Trabajo. ¿Y qué dijiste? Estoy en Fernández. Ok. Bill senpai, no eres mí. Solo un mejor. Sí. Bueno. Muchísimas. Muchísimas. Yo los amo. Sí, yo creo que Matías va a pasar. Ok. Hola. Es que si los han visto. Sí. Sí. Ay, que los amo. Que los amo. Me encantan todas las canciones que sale. Sí, me encantan. Nada más así. Vengan, vengan, vengan. De ahí nada más. Hashtag. México los amas. Hashtag. O sea. Me toquen TV de que no la hashtag. Todo, todo, todo. Yo aquí estoy muy emocionada de verlos. Siempre hay muchas veces frente a frente. Y los quiero desde hace 10 años. Sí. Me encantan las canciones. Sí. Yo también estoy muy emocionada. Saben mucho favorito. He esperado mucho. Sí, sí, sí. 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 ¡Suscríbete!